Francis García Craneman, a sus 40 años de edad, libra la peor de sus batallas. Está profesional del periodismo y de las relaciones públicas. Hoy cuenta su historia al ser una paciente con cáncer endometrio, enfermedad que le fue detectada en 2019, pero tuvo sus primeros síntomas y avisos en 2017, cuando creyó que los fuertes sangrados eran normales a causa de la menstruación. Francis comparte que esta experiencia la ha convertido en una portavoz. Con sus testimonios espera generar conciencia a otras mujeres sobre la importancia de la detección temprana del cáncer. Desde el primer momento que yo tuve esos sangrados como atípicos dentro de mi menstruación, yo tuve que haber visitado a un doctor. Y yo lo que decía era, ah no, esto es parte de la menstruación, no pasa nada, porque el primer día venía bien, el segundo día ya venía fuerte, el tercer día ya venía normal. Fue tan rápido que del 14 de agosto al 28 de octubre yo ya estaba en quirófano. Me extrajeron el cáncer, me hicieron histerectomía, me extrajeron todo de hecho. Y el 18 de diciembre yo empiezo mi tratamiento de radioterapia, después de la operación. Más allá del diagnóstico de las radioterapias y quimioterapias a las que se sometería, para Francis el momento más doloroso en este proceso fue cuando los médicos le dijeron que no podría ser madre. A mí me dolió más el diagnóstico de no poder ser mamá. Y yo me acuerdo que yo sabía y yo le dije a la doctora, yo voy a salir adelante de este cáncer. Me duele más que me diga que no puedo ser mamá. Pero este cáncer no me va a matar. Entonces toda esa etapa yo la pasé viviendo como mamá. Ala, no voy a poder ser mamá. No voy a poder ser mamá. Y entonces no es que el cáncer pasó a un segundo plano, pero en mi mente estaba ese sentimiento, ese pesar, esa tristeza. Yo creo que la vida te golpea. La vida te golpea y tienes que salir adelante. El pasado 10 de enero, Francis terminó siete ciclos de quimioterapia, producto de una metástasis, es decir que el cáncer invadió otras zonas de su cuerpo. En esta nueva recaída fue clave la presencia y el amor de su familia para superar las secuelas físicas y del alma. Pero aún quedan exámenes que realizar la próxima semana, que determinarán su situación de salud. Después de Dios, mi familia ha sido muy determinante en este proceso. Tener a mi esposo, que ha sido como mi pilar, a la par. Él me acompaña a todas las consultas. Él sabe todo lo que me dicen los doctores. A veces a mí se me olvidan las cosas y él las retiene. Mis hermanos, mi mamá. Me acuerdo que un momento me dijo, hija, dame tus dolores para que uno los tenga. Pero yo no podía darle ni dolores porque tampoco quería que ella los viviera. Y cada uno de mis hermanos ha sido igual, un ángel. Aunque sigue ejerciendo su profesión como relacionista pública de distintas empresas y marcas comerciales, su principal sueño es la redacción y publicación de un libro, donde cuente su proceso de lucha contra el cáncer y motive a otras mujeres a prestar atención a las señales de alerta que les dan sus cuerpos. Con imágenes de Michael García, este es un informe especial de Lorenzo Vega Sánchez.